¡Huy! 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 Y la familia García Salofés Salofés Y no, este no es Imperio No estoy quedando los camaradas de Crumbia X, compadre Todos nos los dejan tocar, pero estamos Evento privado, saludos a toda la gente de Coahuila Y muy pronto regresa Imperio A los escenarios de Nueva, compadre Salofés Vamos aquí de fiesta Con la familia Navarro DJ Navarro Leon Mixer ¿Cómo lo baila? Dice La comienza muy sana La que baila con ganas La comienza muy sana La que baila con ganas ¡Júbala! Solo copita, solo, 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 solo La gente de Coahuila aquí está bien presente La gente de Coahuila aquí está bien presente La gente de Coahuila aquí está bien presente La mano viene arriba, viene arriba, viene arriba La mano viene arriba, viene arriba, viene arriba La mano viene arriba, viene arriba, viene arriba La mano viene arriba Scooby-Doo-Pam-Pam El pom-pom-pom-pom El pom-pom-pom-pom-pom El pom-pom-pom-pom-pom El pom-pom-pom-pom-pom Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pam-Pam El pom-pom-pom-pom-pom El pom-pom-pom-pom-pom Y la cosa suena R. Y la cosa suena R. Scooby to Papa. El pom 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 Y la cosa suena la 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 Subitupapa El pom 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 El pom 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 El pom 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 Tú quieres tocar, bátame no lo biene Tu quieres educar, pasa menos vete Si no, te metes con problemas Saca la manguera, saca la manguera Saca la manguera si no, te metes con problemas Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y presentando a cada uno de los muchachos, compadre En la batería desde Palabuco a Huila, compadre Tenemos a mi comparito Ulises, Ulises En la batería, compadre, directamente de Palabuco a Huila Y ahora, estamos grabando la gente, la gente de Coahuila Y en las tumbadoras tenemos a mi comparito Desde Bryan, Texas Call Station, Jorge García Solo, solo, solo Buena, 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 buena Y otros camaradas, y otros camaradas, DJ Ahora están en la armonía mi comparito Meca, eso es en los teclados allá, compadre También, comparitos Y ahora, el comparito que también los estás guiñando Mi comparito DJ Chepe Salud, salud En el bajo, ahorita Este no es Imperio, compadre No es Imperio, es Cumbia X No es Imperio Aclarando, wey, aclarando Y yo y su servilleta Soy el integrante de Imperio Pero estamos ahorita con Cumbia X Pero es más de Cumbia X que Imperio No, hombre, compadre El giro tengo era lo que pesa, compadre Ya dijo Y todas las horas a todos los fanatos de Imperio Ya pronto regresamos Y su servilleta Y su mando salud a Extreme Productions, compadre El saludazo recordándoles Pa' fotos y videos Y todos los promociones, compadre En Facebook, búscalos Esto dice Y sin olvidar los ingenieros Mi comparito Fer Y... Y... Solo basta más girando cámaras Ahí está